Además de la represión, el hostigamiento no solo a los manifestantes sino a los medios de comunicación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que funcionarios de contrainteligencia militar en Maracaibo, en el occidental estado Zulia, allanaron la sede de Global TV y sacaron del aire la señal de este canal regional por transmitir el discurso de Juan Guaidó. Agentes a bordo de 15 patrullas llegaron al lugar para materializar la acción. Según el SNTP, también quedó fuera del aire Aventura Televisión, Televisora Regional, que comparte sede y antena transmisora con Global TV. En este caso, además, los funcionarios se llevaron las cámaras de seguridad y le cortaron la luz a todo el edificio. Para hablar de este tema, hacemos contacto en Venezuela con Carlos Correa, director de Espacio Público en Venezuela. Un gusto, bienvenido a la tarde. Ahora, en medio de la tensión política, le quiero preguntar, se están dando estos hechos de censura. ¿Cuál es el reporte que tienen de los medios que se les ha impedido emitir su señal o difundir su programación? Mire, creo que eso es lo que... No hay razones para pensar que va a haber un cambio en esa política. De momento, lo que está haciendo es eso. En el día de ayer cerraron y le quitaron los equipos a dos emisoras. Durante todo este año y durante el año pasado, ha utilizado el mecanismo de los exhortos para tratar de restringir especialmente lo que es radio y televisión. Y además, amenazó con elaborar una ley sobre el ciberespacio para tratar también de perseguir a los medios en la esfera digital. Yo creo que van a hacer todo lo que esté a su alcance, lo que es legal y lo que no es legal, para tratar de acallar las voces de las personas que de alguna manera quieren manifestar, especialmente su inconformidad con el gobierno. Ahora, te pregunto, ¿esto es un ataque a los medios de comunicación, a los canales o a los periodistas? En líneas generales se ataca a todo aquel que sea portador del mensaje. Se ataca a los periodistas cuando están haciendo la cobertura, se les detiene, se les borra la información, se les hostiga y, por supuesto, también se persigue a los medios de comunicación. Es decir, se han utilizado todos los recursos para tratar de acallar las voces de la sociedad venezolana. Ahora, en momentos duros como los que atraviesan este momento Venezuela, ¿crees que hay medios que se están cuidando para no transmitir algunas de las informaciones, las de las noticias en desarrollo, como por ejemplo la del día de ayer, de las palabras del discurso de Juan Guaidó, o no están permitiendo que los presentadores hagan su trabajo precisamente por miedo a la censura? Mire, creo que hay, cuando hay un acto de violencia contra los medios, los periodistas, uno de los efectos, por supuesto, es que esa voz se acalla, pero también hay un efecto silenciamiento. Evidentemente que hay medios que están haciendo cálculos y que están autocensurándose porque temen a las consecuencias de decir o entrevistar o hacer determinado programa. Ahora, hablemos de lo que ha sido la violencia física, de la represión, del reporte que tienen de los daños ocasionados tanto al espacio público como a los colegas periodistas. Bueno, el día de ayer ya hubo varios casos, al menos siete casos, nosotros documentamos, pero es una situación muy volátil porque en la noche, por ejemplo, hubo muchos hechos de violencia en barrios, especialmente de Caracas y algunas otras grandes ciudades venezolanas, y allí no había periodistas por la hora, por el momento, pero en líneas generales se mantiene el hostigamiento y la violencia contra periodistas y hay que ver cuál es el desarrollo de estos días. El día de hoy, la mañana amaneció con las calles muy desoladas, pero hay que ver cuáles son los eventos que se puedan dar más adelante y especialmente si hay manifestaciones en las calles o concentraciones de personas pueden registrarse hechos violentos contra periodistas. Previo a la noticia de ayer de las manifestaciones, había organismos internacionales que le pedían a Nicolás Maduro y a su gobierno permitir la libre manifestación y no censurar los medios de comunicación, no censurar a los periodistas, no censurar, por supuesto, las redes sociales. ¿Consideras que hay una escalada en la censura, en la represión de la información? Bueno, el día de ayer se presentaron los hechos que documentamos, pero es la continuidad de una política que viene dándose de manera sostenida. Si usted evalúa, por ejemplo, el año pasado cerraron más de 20 periódicos, también se cerraron emisoras. Entonces, hay una... Por supuesto, la coyuntura hace que aumente. Por ejemplo, el día lunes se suspendieron los servicios de Internet, especialmente en lo que tiene que ver con las plataformas de redes sociales como Twitter o como Instagram. Incluso se habló de algunas fallas en WhatsApp. Entonces, hay lógicas de censura que están muy presentes y pareciera que las quieren activar en contextos de confrontación o en contextos en los que les parezca conveniente. Por supuesto, es una política sencillamente continuada. Lo que estamos viendo son las consecuencias de la misma política. Pero hablemos en términos de democracia, de acceso a la información, del derecho a la información que tiene la gente. Hay una alerta de los medios de comunicación para estos días porque vienen momentos importantes en el desarrollo de la noticia, vienen momentos coyunturales para la vida política de Venezuela. ¿Hay una escalada, hay una intentona por cerrarle la información que está sucediendo en Venezuela al mundo? Sí, yo creo que hay que estar alerta, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno pide a los medios internacionales, el NT24 es uno de ellos que ha hecho una cobertura responsable. Yo creo que es muy importante que haya una precisión en relación a lo que está efectivamente ocurriendo porque además hay que prestar atención porque la deriva de este momento, sin duda, esta semana es un hito en la historia contemporánea y puede derivar en cuál es el futuro del país. Y por eso es muy importante que la cobertura sea responsable. Yo creo que hay que mantener la atención sobre Venezuela, de ello depende el futuro de muchísimos venezolanos, el futuro incluso de aquellos que se han ido de Venezuela. Entonces es muy importante estar atentos a lo que está ocurriendo en el país. Hace unos momentos hablabas de la importancia, del hito de esta noticia en la historia de Venezuela. Son momentos cruciales. Hablemos justamente de la democracia como un pilar de la ciudadanía, pero también el acceso a la información que tiene la gente, el derecho a la prensa, todos estos como pilares de la democracia en Venezuela. ¿Está en riesgo? ¿Observas que está en mayor riesgo en estos días? Mire, esta semana hay un esfuerzo importante de la sociedad de informarse, de tratar de conocer que es lo que está ocurriendo. Hay un enorme interés en la sociedad venezolana y ese interés lo están volcando especialmente los que son líderes sociales y líderes que tienen algún tipo de posibilidad de replicar esa información en el ámbito local. Lo están haciendo a través de las redes sociales, a través de los pocos medios que existen en el país y a través de distintas vías para estar informados acerca de lo que ocurre. El ejemplo de eso, la situación de la sociedad venezolana en cuanto al ecosistema de medios ha sido muy golpeada. A pesar de eso, vea la enorme movilización que se produjo el día de ayer, el día de ayer, 23 de enero, con muy poca cobertura, con medios audiovisuales nacionales que no daban cobertura y a pesar de eso la sociedad venezolana se movilizó. Eso habla de la enorme necesidad que tiene la gente de conocer qué está ocurriendo y ver los mecanismos, cómo participar en los distintos hechos que les parezcan relevantes para el futuro del país. Claro, ¿y cuál es el mensaje, cuál es la importancia de las Fuerzas Armadas para no reprimir el acceso a la información por parte de la gente y también el derecho a comunicar a través de los medios? Mire, yo creo que en línea general la sociedad venezolana está mandando mensajes muy claros a la Fuerza Armada. Es necesario que en Venezuela haya un proceso efectivamente de transición que garantice que haya elecciones libres. El Movimiento de Derechos Humanos claramente cuestionó el evento electoral en el cual se dice salvo electo Nicolás Maduro y lo cuestiona por forma, por la manera en que se hizo, porque no fueron unas elecciones justas y auténticas. Creo que ese llamado lo tienen que entender también los militares, porque ellos también tienen familia, tienen destino y por supuesto el destino del país se deriva también en relación a cuáles son las garantías que ellos están dando al respeto de la propia Constitución venezolana. Le agradezco a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público en Venezuela, por estar con nosotros aquí en la tarde de Natalia 24. Muchísimas gracias. Hasta pronto.